Ya mataron a mis padres Y si me hagan me escapo ¡Es rápido de ayuda a mis amigos! ¡Hola amigo! ¡Hola! ¿Me necesitan hacer un favor por suerte por favor? ¿Qué? Voy a escapar de mi casa Mis padres ya mataron Siempre se moleste y moleste y moleste Por favor ayúdenme Tal vez mi papá te pueda ayudar Quiero adoptar Un hermano para mí ¡Ok! ¡Vamos! Papá Mamá Mi amigo se Lo echaron de su casa y Lo quise ayudar ¿Podemos Ayudarle? No, yo amarte de ti No te quiero en la casa Cerda Cerda Hipócrita No sé A los niños se echaron a la casa Pero la única manera es Robando Pero No podemos hacer eso Somos niños todavía Tenemos 10 Si podemos sentar Hay que ponernos hoyos en la camisa Y nos ponernos así Y así podremos ver Pero si nos descubren Tendríamos que ir a la cárcel Si, si Pero Yo tengo un sigilo Puede ser Pero Hay un banco Donde no tiene mucha seguridad Al suelo Al suelo Por favor no me ha ganado Por favor no me ha ganado Por favor no me ha ganado Tuviste que grabar al banco Pues sí Pero tú tuviste la idea Ahí vienen las policías Dápido Acústate Acústate Aquí estamos Que estamos Para luces ¿Cómo le podrás hacer? Por favor Mi espancita Hasta que si pueda Salir de la cárcel Te lo pido David Ya que estamos comiendo Cuando vayamos a entregar los platos Vi una parte Hay un cajón y hay un hoyo Por ahí nos podemos escapar Pero si ya No hay guardias Los tendríamos que esquivar Vamos Pero ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos entrar en esa parte ¿Quién dice que no podemos? Podemos Vamos Hay que llevar a los platos ¿El plan? ¿Ahora? Ok, ok Salí de dos guardias Una Dos ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! Niños Es un parque ¡Y hay árboles! ¡Ahora! Aquí está calentito ¡Ahí podríamos mover! ¡Sí, sí, sí! Pero no tenemos nada ¡Nos salvamos por fin! ¡Sí! ¡Adiós!